Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Avi Ugalde, Rodrigo Flores, Buk Takovic, Dave Zippet, Enrique Corona, Dark Bolon, Osvaldo Núñez, Chris Underwater, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera, gracias a los superchats de Pablo Gómez, Beto16, Fernando Quirós y Frine Lucho. Sus aportaciones hacen que este canal pueda seguir adelante. Si tú también quieres apoyar al canal de tu tío el Patsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o, si así lo prefieres, puedes dar una aportación por medio de Paypal que te dejo abajo en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 18 Disparos en la noche Mark y Tony compartían una sobria habitación situada en el segundo piso del castillo, mientras que Mateo, el flaco, estaba instalado con uno de los periodistas deportivos de la cadena SER, al que parecía conocer desde hacía tiempo. Habían descansado toda la tarde, y lejos quedaba ahora aquella mañana de invierno en la que habían salido de su casa con el auto prestado del vecino. Hacía apenas algunas horas de eso, pero parecía una auténtica eternidad. O dos. Al anochecer, bajaron hasta el comedor donde pudieron cenar bastante bien, dadas las condiciones en que estaban. El castillo estaba sobradamente preparado cuando llegamos, dijo Alex Montejano. Disponía de almacenes subterráneos preparados para este tipo de contingencias. Aún así, hemos hecho algunos viajes a la ciudad para aprovisionarnos de víveres, simplemente por si esta situación se extiende más de lo previsto. —Bueno, personalmente creo que hace semanas que llegamos a ese punto —dijo Jordi Jiménez. —Eres la alegría de la huerta estos días —sonrió Mónica Vestor, antigua compañera de trabajo como periodista de la hora jefe de comunicación del Real Mallorca. La verdad es que inicialmente nuestra idea al venir aquí era la de mantener informada a través de las ondas a toda aquella gente que pudiera sintonizarnos. Pero al poco tiempo de instalar las antenas, tuvimos que dejar de usar la unidad móvil. —¿Se estropeó? —preguntó Tony mientras se comía una de las alfóndigas de su plato. —Más o menos —respondió Mónica. —Se podría decir que la perdimos. Fue horroroso. Tuvo un encuentro con varios de esos zombies de nueva generación que se balanzaron sobre el vehículo, que a pesar de estar reforzado y en teoría preparado, acabó por ceder. Creo que reventaron los cristales y penetraron en su interior. Todavía recuerdo los gritos del pobre Miguel Berger. —Sigo teniendo pesadillas. —¡Qué mala suerte! Cuando por fin se había hecho amigo de Ferran Martínez de la COPE. —Bueno, ¿y cuál es el plan en la actualidad? —preguntó Mark. Un profundo silencio se hizo en la mesa donde estaban cenando. Nadie parecía tener una respuesta a aquella pregunta. Tras unos segundos, fue Jordi Jiménez quien contestó. —Creo que deberíamos buscar un modo de salir de la isla y ver qué está sucediendo en el exterior. Nos han abandonado y no creo que se haya dicho la verdad fuera con respecto a nuestra situación. Al menos por las transmisiones que pudimos captar a lo largo de los siguientes días a las masacres del Día de Reyes. —¿O por lo que se pudo ver en los informativos mientras funcionaba la televisión? —¿Y no hay forma posible de contactar con el exterior? —preguntó Mateo. —Antes, mientras paseaba, he visto todo el tinglado que tienen montado con antenas y toda clase de equipos que no tengo ni idea para qué sirven. —No. La comunicación está cortada por completo —respondió Alex Montejano. —Es como si hubieran colocado un satélite inhibidor sobre nosotros y destruyeran cualquier tipo de señal que saliera de la isla. Como si no quisieran que se supiera nada de nosotros. —Un satélite inhibidor. —¿Pero eso existe acaso? —preguntó ingenuamente Tony. —Si los indios cortaban el telégrafo, ¿crees que la CIA no tiene algo efectivo para bloquear actualmente las telecomunicaciones? —dijo Monica Vestor, sin dejar de mirar el plata de comida. —Me parece algo alarmista la teoría de la conspiración que tienen aquí montada, ¿saben? —dijo Tony. —Creo que la situación los ha vuelto algo paranoicos. —Acabada la cena, Mark y Tony se dedicaron a pasear por la parte superior del castillo, observando ligeramente el perfil entrecortado de la ciudad, ahora oscuras, en la que apenas se veían algunas luces de forma esporádica. De vez en cuando, desde lo alto de la torre de homenaje del castillo, se escuchaba algún disparo realizado por un soldado apostado en la parte superior de esta. —¿Qué demonios será el tipo ese arriba? —preguntó Mark, señalando al soldado situado en lo alto de la torre. —Me dijeron que barría la zona de zombies —respondió Tony. —La fortaleza es complicada de tomar por vivos, y asumo que más aún para muertos desorganizados. —Pero también deduzco que no quieren correr riesgos. —El problema es que traigan a más zombies aquí —dijo Mark. —Es complicado. Por la ubicación del castillo en las cimas de la montaña, no lo tienen fácil para llegar hasta aquí. —Por no hablar de que el disparo retumba por toda la zona, haciendo complicado el deducir su origen —explicó Tony. —Supongo que de esa manera los que quieran podrán salir a pasear juntitos por la noche afuera del castillo, ¿no? —dijo Samrino Mark. —De todas formas, conviene que no cometan el mismo error que tantos otros en el pasado. —Si algo he aprendido es que contra los zombies no hay fortaleza segura. —Siempre encuentran la forma de entrar. —Siempre. —No conozco plaza que resista. —Bueno, eso no es del todo cierto, amigo mío —replicó Tony con una sonrisa. —En la mayoría de los casos, los zombies logran penetrar en los lugares por culpa del humano de turno que, o bien se deja la puerta abierta, o bien la abre por motivos de algún tipo. —Recuerdo a un amigo mío informático, Gerald, que te podría contar mil de esas. —En la mayoría de las ocasiones, son el ser humano el que permite la entrada de los zombies, no los zombies los que logran entrar. —Como bien debería saber, el orden de los factores no altera el producto, ¿sabes? —dijo Mark. —Tanto me da si el zombie entra porque logra derrumbar un muro en cabezazos, o porque acaba dando, sin creer, con una entrada secreta a través de un túnel, o porque un policía como los que hay aquí le abren la puerta. Al final las consecuencias son las mismas. Y en todo este lugar hay algo que no me acaba de acuadrar, ¿sabes? —Por lo que me fío menos todavía de la seguridad que podamos tener. —Por si acaso, yo dormiré con la puerta cerrada, cal y canto, y con una cuerda bajo la cama, por si ya de descender por la ventana. —No sé si nuestra habitación tiene ventana, dijo Tony intentando recordar. —Bien, de acuerdo. Por si acaso pediré un mazo bien grande para improvisar una llegada en el momento preciso de... —Blam. —Un nuevo disparo retumbó por todo el castillo e instantes después, Mark cayó al suelo llevándose la mano al pecho. Le acababan de disparar, y desde luego, por la sangre que brotaba de su pecho, le habían dado de pleno. Tony dudó durante unos segundos sobre lo que hacer. Mark estaba tumbado en el suelo en medio de un charco de sangre y en aquel lugar era un blanco fácil para cualquier francotirador como el que acababa de acertarles. Tras echar un vistazo a la torre de homenaje, situada a bastantes metros de donde estaban, y comprobar que el tirador que estaba allí apostado pendiente de su hobby de localizar a zombies a los que acribillarles miraba extraño sin tener muy claro lo que sucedía, intentó descubrir la posición de quien le acababa de disparar. Se agachó y arrastró el cuerpo de Mark, hasta para petarlo tras una cornisa junto a él. Al tiempo que intentaba detener la morragia, comenzaba a gritar pidiendo auxilio con todas sus fuerzas, retumbando su voz por todo el castillo. No tardaron en encenderse las luces y empezar a salir gente, mientras él seguía intentando permanecer a cubierto, tratando de deducir por la zona de impacto de la bala la provinencia de la misma. Más que nada para evitar que volvieran a dispararles desde ese lugar y no dejarles el flanco al descubierto. La herida de Mark tenía bastante mala pinta. El que había disparado sabía lo que hacía y había impactado en la zona del corazón. Por lo que si un milagro no lo remediaba, los días de Mark estaban contados. El francotirador por su parte parecía darse por satisfecho y no volvió a disparar, por lo que era de suponer que ya había logrado su objetivo. En apenas unos minutos llegaron las primeras personas, hasta ellos y Mark fue trasladado hasta la zona destinada a la enfermería. El rostro del doctor que echó un primer vistazo a la herida fue todo un poema. Por lo que no costaba deducir que la cosa pintaba incluso peor de lo que Tony se había imaginado. —Impacto en la zona del corazón —dijo Koldo. El doctor que estaba haciendo la primera inspección al cuerpo inconsciente de Mark. —No quiero ser alarmista, pero mucho me temo que poco podremos hacer algo al respecto. —Operaremos, pero sin posibilidad de ese trasplante y con el órgano dañado… —No me lo puedo creer —dijo Tony. —Atravesamos toda la maldita ciudad para venir hasta aquí y sobrevivimos a miles de zombies hambrientos para acabar siendo tiroteados por un puto ser humano. —Calma, calma —dijo el comisario montejano. Intentando que el elefanto de Tony no fuera a más. —No sabemos con exactitud lo que ha sucedido. —Yo al menos sí que sé con la exactitud los datos que necesito saber sobre lo sucedido. —Yo sí sé con toda exactitud los datos que necesito saber sobre lo sucedido —dijo Tony. —A menos que los zombies hayan aprendido a disparar en las últimas horas, uno de sus hombres ha disparado sobre nosotros. Más en concreto contra el tipo que ahora tienen ahí desangrándose. —No tiene por qué haber sido uno de nuestros agentes —replicó el comandante Bonet, con tono molesto. —Claro, por supuesto. Ahora me dirá que ha sido uno de los periodistas que en mitad de la noche se subió hasta una de las torres, tomó un fusil con mira telescópica y visor nocturno y acertó un disparo certero en el corazón de Mark. —Me temo que esa última afirmación, por suerte, no es del todo acertada —dijo uno de los médicos que rodeaban a Mark, con una sonrisa en la boca y un bisturí en la mano. —Por increíble que parezca, su amigo tiene lo que se conoce como sinistrocardia, es decir, un desplazamiento del corazón hacia la izquierda. Por lo que la bala entró frontalmente rozando el corazón y salió por la parte posterior sin causar daño alguno en órganos vitales. —Sin duda es lo que se podría definir como volver a nacer, ¿eh? La noticia tranquilizó bastante a Tony, aunque tras la alegría inicial se dirigió de nuevo hacia el comisario Montejano. —Esto nos lleva a la situación de que tenemos a uno o varios asesinos sueltos rondando por el castillo, que nos dejarán por la razón que sea, en el empeño por acabar con él. —No se preocupe por eso —dijo el comandante Bonet—, pondremos a dos de nuestros mejores hombres vigilando constantemente a su amigo. —Eso es precisamente lo que me preocupa, que sean dos de sus mejores hombres —dijo con tono sarcástico Tony. —Si no le sabe mal, y si le sabe mal tendrá que joderse, yo mismo me encargaré de vigilar a Mark, junto con quien usted designe. Y en el tiempo que yo no esté, será un periodista quien hará guardia junto a la gente. —En las circunstancias actuales, no me fío más de un periodista que de cualquiera de los serviciales agentes que tienen ustedes aquí. Y mal que me sabe, ya que estoy seguro de que estoy rodeado de verdaderos y abnegados héroes. —Puedes contar conmigo para vigilar y estar con Mark —dijo Mateo, que acababa de entrar por la puerta. —Pero conste que de haber sido tú el tiroteado, me lo habría pensado —añadió sonriendo. —De acuerdo, pues siendo así, seleccionaré personalmente a los agentes que se encarguen de los turnos —dijo el comandante Bonet. En todo caso, el primero de ellos podría ser el agente Zafra, un verdadero hile al héroe, como ya demostró hace unas semanas con su arrojo al socorrer al resto de sus compañeros en el inicio de esta pesadilla. Capítulo 19 Bajo tierra Algunas semanas antes La tanqueta había resultado ser más bien una fragoneta de tres al cuarto. Pensaba Zafra en el interior del vehículo volcado sobre la acera, con un intenso dolor de cabeza y magulladuras por todas partes. Aquel trasto, en vez de pasarle por encima al zombi, había prácticamente chocado y rebotado contra éste, dándole la sensación de haberse estrellado contra un muro. Durante unos segundos pensó en que realmente podría tener razón en la academia cuando avisaban de que aquello podía suceder si se estrellaba un auto contra una persona, aunque inmediatamente descartó esa posibilidad. Atribuyéndola sucedido a la, sin duda, mayor masa o densidad corporal de aquellas alimañas y a la fragilidad del puñitero vehículo. Menudas malas bestias, pensó. Eran más duras que el diablo. Pero eso era lo de menos. El escenario en el que se encontraba no era precisamente halagueño. Boca abajo, rodeado de zombis a los que ya escuchaba caminar hacia ellos, y con su compañero Ginés inconsciente a su lado con el cinturón abrochado. Fue entonces cuando notó algo en su brazo. Se giró y vio como por el cristal roto de la ventanilla aparecía la mano de uno de aquellos seres. Tenía que ser algo y deprisa, ya que la menor vacilación podría costarle cara. Se apartó lo suficiente como para quedar fuera del alcance de aquella asquerosa mano y miró por su alrededor, viendo como tres zombis se agolpaban ya en la luna frontal del vehículo. Lo mejor que podía hacer, vista la situación, era dejar la cabina de la tanqueta e ir a la parte de atrás, donde teóricamente le sería más complicado atraparle. Empujó con fuerza el panel de separación de uno de los dos palmos de altura y comenzó a arrastrarse poco a poco, mientras escuchaba como Ginés despertaba. —¿Dónde? ¿Dónde vas? —preguntó Ginés aturdido y descentrado. —Échame un cable que no me puedo quitar yo solo el maldito cinturón. —Pues tendrás que hacerlo, o me parece que servirás de merienda a esos bichos —dijo Zafra fríamente mientras escapaba a la parte trasera. —Vamos, date prisa, que ya los tienes ahí. —Pero pedazo de imbécil, no te vayas —exclamó Ginés, notando las frías y húmedas manos de un zombi alcanzándola a través de la ventana. —No me puedo mover, y el enganche del cinturón está bloqueado. —Búsquete la vida. No puedes esperar que siempre sean otros los que te saquen las castañas del fuego —añadió Zafra, ya desde la parte de atrás de la furgoneta, mirando a su alrededor intentando localizar una salida. —Tú habrías hecho lo mismo en mi lugar. No te engañes. —¡Eres un maldito hijo de perra mal nacido! —gritaba Ginés boca abajo, mientras el zombi le metía poco a poco la mano en el estómago, rascando piel y músculos, y empezó a burgar con sus intestinos antes de llevárselos a la boca y comenzar a masticarlos. —Esto es lo que me pasa por intentar ayudar motivando a la gente —dijo Zafra, sin que siquiera girarse. El mundo está lleno de desagradecidos que se engañan a sí mismo continuamente. Y diciendo esto, siguió mirando a su alrededor, sabedor de que el tiempo jugaba en su contra. La idea de salir por cualquiera de las puertas estaba deshecha. Aquello estaba infestado de zombis deseosos de comerse su trabajado cuerpo y devorar su cerebro, quién sabe si para obtener sus estudiados conocimientos culturales. Esperar a que le rescataran era otra opción, pero en el fondo no le apetecía seguir con la tontería, vocacional para muchos de defender la ley y el orden. En un día como aquel quedaba claro que era una batalla perdida, y que lo mejor era largarse cuanto antes de lucar y regresar a su piso en Palma. Y una vez allí, ya intentaría ir hasta su casa de campo, preparada para sobrevivir a un apocalipsis zombi como aquel que les había caído de repente en Simba. En apenas unos segundos, Diol con la mejor salida. La boca donde estaba situada la improvisada torreta de la tanqueta, ahora boca abajo, era perfecta. El vehículo había quedado elevado a apenas dos palmos, apoyado en las bancas superiores y en las ahora aplastadas ametralladoras, permitiéndole deslizarse perfectamente hasta la entrada de una alcantarilla. No es que Zafra fuera claustrofóbico, pero por su mente pasaba el comenzar a hacerlo pronto, ya que aquella situación realmente lo era. Apenas se veía unos milímetros entre su espalda y el techo de la furgoneta bajo la que ahora se arrastraba, y que además se bamboleaba por la acción de los zombis, tanto los que estaban devorando a su amigo en vida, como los que intentaban entrar forzando la puerta trasera. Por si fuera poco, a su alrededor, a no más de medio metro, podía haber arrastrarse los pies de los numerosos zombis que se habían acercado en busca de su singular y macabra cena. Poco a poco, arrastrándose, Zafra logró llegar hasta la redonda y sucia tapa de la alcantarilla, justo en el momento en el que los primeros zombis entraban dentro de la furgoneta, provocando un momento más que crítico, ya que ésta cedió ligeramente a su peso e hizo que Zafra se viera inmovilizado, aplastado por el peso del vehículo. —¡Mierda! —Hasta sin creerlo tiene que joderme. —¿Verdad, malditos zombis? pensó Zafra, visiblemente preocupado y con el sudor cayendo a mares de su cabeza, sin dejar de intentar mover la tapa que parecía férreamente encajada. Afortunadamente, los zombis se desplazaron hasta el fondo de la furgoneta, lo cual hizo que Zafra recuperara los centímetros que necesitaba para moverse y maniobrar con más facilidad la tapa, que poco a poco comenzaba a desencajarse. Fue entonces cuando notó un ligero toque en la suela de su zapato que hizo que se le helara la sangre. No necesitó girarse para saber que uno de aquellos maldacidos estaba allá detrás intentando atraparlo, y confirmando la teoría de algunos científicos sobre la conexión grecaria de los zombis, por casualidad o por singular telepatía, los que se encontraban rodeando la furgoneta comenzaron a agacharse desmañanadamente y a alargar sus brazos en un intento torpe por atraparlo. La situación era sin duda alarmante. Apenas habían transcurrido unos minutos desde que se estrellara la furgoneta y le dolía absolutamente todo, lo cual tampoco ayudaba. Pero Zafra sabía superar las adversidades y no pensaba darles el gustazo a aquellas alimañas, de modo que, sobreponiéndose y haciendo un esfuerzo sobrehumano, logró sacar la pesada tapa mientras se iba moviendo de un lado a otro para evitar el más mínimo contacto con aquellos indeseables hambrientos. —¡Ah, por fin! —exclamó una vez. Sacó la tapa por completo mientras comenzaba a escuchar el sonido de los disparos de sus compañeros, que sin duda acudían a su rescate. Aunque él no pretendía ni mucho menos quedarse ahí esperando a aquellos infelices. Arrastrándose poco a poco, rezando para no ser tocado por ninguno de aquellos malorientes o para que la furgoneta no cayera sobre él por el peso de estos, logró tirarse por el hueco de las alcantarillas, precipitándose un par de metros al vacío. Afortunadamente, algo blando frenó su caída. Estaba todavía aturdido por la experiencia y decidió descansar unos minutos, intentando situarse y determinar su plan de acción. Fue entonces, conforme recuperaba sus sentidos, cuando se dio cuenta de que aquello sobre lo que había caído era una enorme aglomeración de excrementos y que el olor allí abajo era infernal. Los primeros instantes fueron una de las peores experiencias que recordaba. Aquel olor infecto e inmundo superaba cualquier cosa que pudiera haberse imaginado jamás, y la sensación de suciedad que le embargaba era superior a sus fuerzas. En apenas unos segundos, acabó vomitando todo el contenido de su estómago, aumentando así más si cabía su malestar general ante aquel agujero negro donde la humanidad vertía toda su mierda. Estaba claro, tenía que salir de ahí cuanto antes. Entonces, ya tendría tiempo más adelante de descansar o de lamerse las heridas. Por suerte o por desgracia, no hacía falta que pensara mucho sobre el siguiente paso que dar. Solo había dos caminos posibles, a la derecha y a la izquierda, de modo que escogió ir por la derecha y alejarse un poco de aquel lugar, intentando dar con una salida que no tuviera ningún zombie cerca. Zafra perdió la noción del tiempo. Se arrastró por aquella inmundicia sin fin a la que poco a poco se iba acostumbrando su olfato, temiéndose en ocasiones toparse de frente con algún zombie, o sentir su pierna atrapada por alguna de aquellas putrefactas manos. Avanzó y avanzó, hasta que finalmente dio con unas escaleras que subían hacia la superficie. Haciendo un esfuerzo supremo, comenzó a subirlas. Su idea era la de llegar hasta arriba, comprobar que no hubiera zombies, y ocultarse en algún lugar durante unas horas hasta recuperarse. Le daba igual si se trataba del portal de una casa o un contenedor de basura vacío. Cualquier sitio sería mejor que aquella pusilga apestosa en la que se encontraba. La ascensión se le hizo eterna. Cada vez que se agarraba a uno de los salientes que hacían de escalera, le daba la sensación de que las fuerzas le iban a fallar irremisiblemente y que iba a caer de nuevo hasta el fondo de aquel lodazal de excrementos. Pero su arraigado instinto de supervivencia hizo que finalmente lograra llegar hasta lo más alto y alcanzar la etapa de la alcantarilla, que logró quitar en esta ocasión sin mucho esfuerzo. Se asomó ligeramente para comprobar dónde se encontraba y si había algún zombie cerca. Para su sorpresa, apenas había recorrido 300 metros y se encontraba al final de las ramblas, junto a la antigua fuente situada frente a los jardines inferiores del Centro Cultural de la Misericordia. Desde donde podía ver algún que otro zombie despistado que podría esquivar sin muchas dificultades hasta dar con algún refugio temporal donde recuperar sus fuerzas. Salió de la alcantarilla justo a tiempo de ver cómo al fondo de las ramblas, justo desde donde había estrellado la tanqueta, comenzaba a ponerse en marcha toda una serie de vehículos que no estaban ahí cuando él había abandonado la escena. En el fondo le daba igual. Su idea era salir de allí cuanto antes. Intentó ponerse en pie, pero notó cómo las fuerzas le abandonaban. Tenía dormidos los músculos y numerosos calambres recorrían su cuerpo. Intentó por todos los medios salir de allí, pero no lo lograba. Apenas avanzaba. En cambio, lo que eran los vehículos aquellos parecían dispuestos a embestirle a toda velocidad. En apenas unos segundos los tenía ya enfrente a él, y pudo verlos con claridad. Se trataba de los autos de la unidad especial del condenado comandante Bonet. ¿Qué estarían haciendo allí? Se preguntó frustrado Zafra. Capítulo 20 El viaje Fue una suerte dar con este hombre, dijo el comandante Bonet, dando un par de golpes al hombre de Zafra. Es el héroe que logró evitar que toda la unidad del comisario montejano fuera devorada literalmente por esas bestias. Le dábamos por muerto, pero de camino al castillo nos lo encontramos prácticamente al borde de la muerte. El tipo daba verdadera pena, añadió sonriendo. Vamos, no es para tanto, respondió Zafra, con una poco disimulada falta de modestia. Aunque cierto es que las estaban pasando canutas cuando llegué. Lástima que no nos advirtieran con megalas o linternas de la posición de los zombies que nos llevábamos por delante con la furgoneta y no pudimos esquivarlos a tiempo. De haber sido así, mi querido amigo Hines ahora estaría vivo, y no dentro del estómago de varias decenas de alimañas carroñeras. Estábamos más pendientes de intentar salvar la unidad, dijo Montejano. Algo molesto por el comentario que Zafra no se cansaba de repetir cada vez que podía. Si hubieran llegado antes, seguramente tampoco habría perdido yo a tantos de mis hombres, por no hablar de que hasta un ciego hubiera visto a aquellos zombies en miedo de las ramblas. Ya, vamos, vamos, no se pongan así, dijo el comandante Ponet, intentando quitar hierro al asunto. Lo importante es que seguimos aquí defendiendo el fuerte. Ahora será mejor que se vayan a descansar e intenten relajarse. Se acercan días realmente complicados. Los días fueron sucediéndose poco a poco, con Tony pasando la mayoría de las horas que en compañía de Mark, que se recuperaba a gran velocidad, confirmando el pronóstico del doctor sobre la suerte que había tenido con respecto a la herida. Mateo les estuvo ayudando, al igual que algunos periodistas que tampoco estaban precisamente contentos con el atentado sufrido por Mark, y a los que también habían bastantes cosas que no les cuadraban dentro del puzzle conformado por aquella invasión zombie. Uno nuestro, uno de ellos, dijo Gaby Rodas, uno de los periodistas del diario de Mallorca, haciendo una referencia a algo freaky a la frase de la serie de televisión Héroes. Lo mejor será que siempre haya un civil junto a un agente o soldado para asegurarnos de que Mark no vuelva a sufrir ningún otro atentado. Tony fue indagando todo cuanto pudo, acudiendo a algunas reuniones nocturnas llevadas a cabo por los periodistas en una de las salas del castillo. Reuniones a las que no acudían ni representantes militares, ni de las fuerzas del orden. Es más que nada una medida de castigo por toda una serie de cosas que sucedieron hace meses. Al principio de la plaga, dijo Laura. Una joven periodista de la selección de cultura de última hora. Seguramente, si quieren, deben de tener mil formas de escucharnos con micrófonos o escuchas, pero da igual, que hagan lo que quieran. Todos coincidían en que Mark debía de saber, o estar en disposición de saber, algo que sin duda no era muy de alagrado del poder militar. Y fruto de ello, habían decidido quitarlo de en medio como acostumbraban a hacer desde el cambio social que tuvo lugar tras la primera epidemia zombie. Está claro que algunos de ellos nos ocultan algo. Lo de tu amigo es un ejemplo de ello, dijo Mónica Vestard durante la reunión convocada aquella noche. Mañana ya estaré recuperado casi del todo y podremos intentar que nos echen un cable con todo esto, dijo Tony. Aunque me da la sensación de que aquí poco podremos descubrir y tendremos que hacer un nuevo viajecito. —Pues estará en la isla como para darse un viajecito por ella, ¿no? —dijo sarcásticamente Jordi Jiménez. —A estas alturas seguramente todos los pueblos habrán caído —apuntó Laura—, mientras que la población civil atrincherada en sus casas irá cayendo poco a poco, fruto de la cada vez más alarmante escasez de alimentos. Las enfermedades, el tedio y el estrés acumulado. Las transformaciones fruto de ingerir el agua en mal estado. Y quién sabe cuántas cosas más. —A este paso pronto solo quedaremos nosotros, dijo Indalesio Rivelles, de El Día del Mundo. —Mañana mismo hablaré con Mark para preparar el viaje y salir de aquí cuanto antes, dijo Tony. —No quiero más sorpresas. Y he de confesar que estoy bastante mosqueado con este estado semifascista instaurado desde la primera invasión Z de común acuerdo entre la sociedad civil y la militar. —Con la quiescencia del poder clerical en alza. —Y de las grandes empresas, que por fin se quitaron las máscaras, añadió Mónica Vestor. —Desde luego, dentro de las fuerzas de seguridad hay tipos que parecen defiar, dijo Gabriel Forteza de la cadena cera. —Como el tal Montejano. Pero no me fío un pelo del comandante Fonet. —Es siempre tan complaciente con todo el mundo que hace que parezca que estés siempre ocultando algo. —¿Y no han descubierto nada durante todo este tiempo? dijo Tony. —No mucho. Siempre han sido de los más reservados, respondió Mónica Vestor. —Los de la COPE fueron los primeros en llegar y los que tuvieron los mayores roces. —Sí, eso es cierto, respondió Mariana Díaz de última hora. —Del mismo modo en que nosotros teníamos nuestras reuniones, los mandos militares de las islas refugiados en el castillo hacían lo propio. Pero en ningún momento nos respondieron y nos explicaron nada con respecto a lo que sucedía. —Está claro que saben por qué no ha llegado la ayuda, añadió Ángel Oliveros, de Onda Cero. —Pero callan como putas, y fruto de ello llegaron los primeros roces que fueron desembocados en la situación actual, en la que me da la sensación de que cualquier día amaneceremos todos con un tiro en la cabeza. —Bueno, creo que de eso nos salva el hecho de que esté con nosotros el grupo de agentes de Montejano, ¿no? —dijo Indalesio Ribeyes. —De no ser por ellos, estoy seguro de que nos habrían mantenido ningún problema ni excusa para acabar con nosotros por las buenas o simplemente echarnos a la calle. —Fue una verdadera suerte que los primeros de nosotros en llegar los hiciéramos en compañía de la unidad policial del comisario Montejano. —Dijo Ferran Martínez. —De la cadena COPE. —Sí, no se atrevieron a impedirnos el paso, y a partir de ahí se fueron sumando algunos más, hasta completar la situación actual con algunos pocos políticos, periodistas, policías, militares y alguno que otro civil perdido que acabó llegando hasta aquí sin ser devorado por puro milagro, apuntó Gaby Rodas, de Diario de Mallorca. —Sin olvidar a los religiosos, añadió Mónica Vestor. —Que apenas si se relacionan con el resto de nosotros y permanecen aislados por propia voluntad en una a la parte de la fortaleza, e intentando hacer todo el proselitismo posible siempre que pueden, informándonos acerca de que la humanidad no debería de poner pegas a los designios del Creador intentando evitar de nuevo la llegada del Apocalipsis, como allá se hizo con el primero. —En ocasiones me pregunto si realmente se merece el planeta a unos moradores como nosotros, suspiró Jordi Jiménez, quien ya se había olvidado de los sectarios y religiosos que habitaban del castillo. —Al acabar la reunión, y antes de dirigirse a la habitación de la zona de enfermería donde estaba ubicado Mark, Tony paseó durante un rato, como tenía por costumbre, por encima de la muralla. Estaba francamente preocupado porque fuera comenzaba a ver demasiado zombies, confirmando la teoría de Mark de que aquel tipo pegando tiros desde la torre de homenaje no hacía sino atraer más y más a los muertos vivientes, y que por cada uno que mataba seguramente atraía a diez más. No sabía cómo lo hacía, pero el condenado Mark solía acertar siempre con sus teorías. Estaba demasiado cansado como podría pedirle el tipo que dejara de disparar. Por la hora que era, pronto cesaría el por muto propio, o de lo contrario nadie podría dormir en aquel lugar. Tras caminar un rato, Tony llegó hasta la habitación de Mark. —Hola, Tony —dijo Mark al ver entrar a su amigo. —No hace falta que te quedes con nosotros. Hoy está de guardia zafra y seguro que él sabrá protegerme de cualquier desaprehensivo que quiera librar al mundo de mi intelecto antes de tiempo. —Bueno, si no te importa, me quedaré —dijo algo receloso Tony. —No es que desconfíe de nadie en particular, pero igualmente no me fío de nadie en concreto. —Está bien. Así podré comentarte un par de cosas que me han estado viniendo a la mente estos días. —Ya me temía que tarde o temprano acabaremos teniendo esta conversación —dijo Tony con tono sarcástico. —Intuyo que nuestras vacaciones aquí han tocado… llegar a su fin, ¿no? —Bueno, me leíste el pensamiento una vez más. —Cállate, estoy más bien acostumbrado a que mis momentos de azueto acaben por culpa de tus inquietudes científicas y tus ganas de curiosar en búsqueda de respuestas, ¿sabes? —dijo Tony. —Aunque esta vez casi te condujeran más allá de donde yo te pudiera seguir. —Prefiendo en este momento, te informo de que hace ya unos días que hemos preparado el viaje y planificado la marcha. —¿Y cuál es el destino final de la expedición? —preguntó por simple curiosidad Mark. —Creo que hay que ir hasta donde está el meollo de la cuestión —respondió Tony rápidamente. —Lo hemos estado hablando y… ¿hemos? —preguntó extrañado Mark. —Sí. Yo y algunos periodistas, los únicos que parecen defiar en este sitio. —Ya te comentaré, pero no me interrumpas. O no acabaremos nunca. —El caso es que desde que los periodistas llegaron aquí han estado detectando numerosas comunicaciones en distintas frecuencias desde la zona de la Serra de Tramontana. —Más en concreto, desde la base militar situada en la montaña más alta de la isla, a mil cuatrocientos y pico metros de altura. —En el Puig Mayor. —Han estado investigando en la medida de lo posible y parece que allí pudiera haber una estación con capacidad para comunicarse con el exterior. —Por lo que dices, ahí pudiera estar la clave de todo esto y el lugar donde encontrar respuestas a todas las preguntas que nos hemos estado formulando desde hace semanas —dijo Mark, reflexionando al tiempo sobre lo peligroso del asunto. —La cuestión es saber qué hacer una vez que estemos allí. —Sí. Porque si nos encontramos con militares seguramente no estarán muy por la labor de ayudarnos. Más bien todo lo contrario. —Si nos han dejado tirarnos de la mano de Dios, no creo que sea con la intención de ayudarnos ahora. —Lo suyo sería comprobar in situ si realmente existe algún modo de comunicarnos con el exterior e informar de nuestra situación —dijo Tony. —Supongo que para ello nos podrán ayudar los periodistas, que sabrán mejor que nadie en manos de quien dejar dicha información, ¿no? —Está bien. —¿Para cuándo tienes prevista la salida? —Si ya te encuentras bien, podríamos salir pasado mañana al amanecer —respondió Tony. —Han preparado una especie de vehículo blindado que, por lo que he podido ver, es una mala bestia que puede llevarse por delante cualquier cosa que se le ponga en medio. Gasta una barbaridad de combustible, pero la distancia hasta nuestro objetivo no es mucha. —Calculo que son unos 30 kilómetros. —¿Y cuál es el plan? —dijo Mark. —Según mis cuentas, ya hemos agotado toda nuestra buena suerte con el viaje hasta el castillo. Aunque no seamos conscientes de ello, tuvimos mucha, mucha suerte. Es algo en lo que he estado pensando estos días en base a lo que nos enseñaron en Estados Unidos y a lo que no de importancia en su momento, cuando salimos de mi casa. —¡Meterme en medio de una ciudad infectada por zombies es un suicidio! —A mí no me lo vas a contar que lo he hecho ya dos veces, ¿sabes? —Bueno, más a mi favor —dijo Mark. —No las tengo todas conmigo. Tal vez lo mejor sería esperar cómodamente a que nos rescataran. —Creo que ese disparo te ha afectado más de lo que creía —dijo Tony con voz preocupada. —¿A qué te refieres? —preguntó algo molesto Mark. —Eh, bueno, eso es lo de menos ahora. La cuestión es que de momento te han hecho más daño a los vivos que a los no muertos. Y que mientras estés aquí estarás en peligro. Tardo o temprano encontraron la forma de acabar con la amenaza que al parecer representas. Por otro lado, estoy comenzando a pensar que la seguridad de este lugar se verá comprometida en breve. Aunque no sé hasta qué punto. Me temo que tanto disparo ha acabado por llamar la atención de nuestros amigos y que no tardaremos en saber de ellos. —¿A qué te refieres? —¿No los oyes? —Si prestas un poco de atención lograrás escucharlos. Están allá afuera, caminando poco a poco hacia aquí, atraídos por ese estúpido prepotente que no deja de disparar desde la torre de homenaje con la aquiciencia de sus amigos y superiores. El murmullo provocado por la vanguardia de los que vienen ya es perceptible, si es que prestas atención. En uno o dos días estarán aquí, y el lugar estará tan rodeado que será imposible salir. —Bueno, venga. No creo que puedan entrar y desde aquí sería sencillo ir matándolos, ¿no? Apuntó Mark con cierto miedo a la respuesta de Tony. —Tan buen científico y tan mal matemático. ¡Qué interesante! —Dime cuántas balas pueda haber aquí adentro. En la fortaleza, me refiero. —¿Mil? ¿Diez mil? ¿Cien mil? —A estas alturas ellos ya deben de ser cientos de miles. De modo que calculen las balas que se necesitarían, y eso sin fallar un solo disparo. Ellos aún no lo saben, pero el castillo ya está perdido. —Es mejor que nos vayamos a la mayor brevedad, antes de que sigan malgastando balas en nosotros. Al día siguiente, Tony siguió preparando la especie de todo terreno en el que habían de viajar. Era un vehículo reforzado y bien equipado, con todo lo necesario para un viaje de aquellas características que, circunstancias normales, debía de llevar apenas unas horas. —Vaya, parece que se van a ir al Congo —dijo Zafra, rindos al verlos cargar todo tipo de suministros en el vehículo. —Ojalá. Creo que tendremos más posibilidades de llegar a nuestro destino yendo al Congo sin zombies que actualmente al Puig Major. —¿Todo bien, señores? —preguntó el comandante Bonnet, acercándose hasta ellos. —Ningún problema. El amigo de Zafra, que estaba bromeando —dijo Tony mientras seguía cargando. —Está bien. Combina que se vayan familiarizando entre ustedes —dijo el comandante Bonnet—, ya que Zafra les acompañará en el viaje. —Pero eso no es lo que habíamos hablado —dijo Mark. —¿Algún problema? —dijo el comandante Bonnet, ante la perplejidad del propio Zafra, quien obviamente no había sido informado de la noticia. —Al margen de la ayuda que pueda prestarle un héroe como Zafra, sin duda, si van a tener que contactar con la base de Puig Major, con agentes del orden o militares, les irá bien su presencia. —Por no hablar de que van a llevarse material gubernamental que les cedemos. Y no nos engañemos, sabemos perfectamente las probabilidades que existen de que lo devuelvan en perfectas condiciones. Y ninguno de ustedes es ni siquiera un funcionario del estado. De modo que no se hable más. Se pueden llevar lo que quieran, pero eso incluye al señor Zafra. Quien, no les engaño, nos informará a su regreso de todo cuanto suceda. —Ah, sí, señor Zafra. Si no le importa, acompáñeme a esa cosa que tengo por despacho. Tenemos un par de asuntos de que hablar antes de que se aparta. Mark y Tony no se lo acababan de creer. Cualquier ayuda era bienvenida, pero desde luego no les apetecía en un viaje de aquellas características contar con alguien a quien casi no conocían. —Sigue cargando, Mark. Yo tengo algunas cosas que hablar con el comisario montejano. Al final, nada pudieron hacer para evitar al tener que iniciar el viaje acompañados de aquella carabina, ni siquiera el comisario montejano pudo. Aquella misma noche, Tony se asomó de nuevo a las murallas. —Si seguimos así, no sé si podremos salir. Fíjate. Cada vez hay más zombies deambulando por allá afuera. Le dijo a Mark que miraba a perplejo la zona del bosque. —Es peor de lo que me has dicho. El bosque se ha convertido en una trampa mortal, comentó Mark. Ellos no podrán entrar, pero no sé si alguno de los presentes podrá salir en breve. —No sé, esto tiene muy mala pinta. Y eso que en plena oscuridad no puedo verlos muy bien. —Bueno, mañana partiremos a primera hora, antes de que las cosas se compliquen más. —Al menos el francotirador ha dejado de disparar, apuntó Tony. —Los francotiradores. En plural, puntualizó Mark. De momento parece que nuestro amigo tampoco se anima a dispararme a mí. Afortunadamente, no era muy tarde cuando se fueron a dormir. Ya que finalmente tendrían que madrugar mucho más de lo que tenían previsto. Capítulo 21 La masa se mueve Debían de ser alrededor de las seis de la mañana y todavía no había amanecido, cuando comenzaron a escucharse disparos por toda la fortaleza. —¿Qué demonios sucede? Dijo Tony levantándose raudo de la cama y recogiendo la semiautomática que tenía bajo ella, dispuesta para cualquier emergencia. Abrió la puerta de la habitación mientras Mark todavía se desesperaba y contempló el panorama. Abrió la puerta de la habitación mientras Mark todavía se desperezaba y contempló el panorama. Había soldados y policías corriendo por el patio y los pasillos como pato sin cabeza, sin ningún orden ni concierto, lo cual no hacía presagiar nada bueno. Subió a medio vestir hasta la terraza superior del castillo, confirmando sus peores sospechas. Los zombies estaban dentro del edificio. ¿Cómo lo habían hecho? La verdad es que daba igual en aquellos momentos. Lo importante era intentar pensar con calma y no perder los nervios para poder tomar las decisiones correctas. Personalmente, Tony siempre había sospechado que aquello acabaría así, aunque nunca pensó que fuera a ser de una forma tan precipitada. Parece que una vez más el dorado se rompe en mil pedazos, ¿no? Dijo Mark a sus espaldas mientras se vestía, como adivinando los pensamientos de su amigo. Demasiados egos y sectores juntos en un mismo corral y en poco espacio. ¿Cómo ha podido pasar algo así? Comienzo a tener una vaga idea, dijo Tony, intentando hacerse un mapa de la situación, observando a los zombies y mirando de vez en cuando a su alrededor para comprobar simplemente que no hubiera ninguno cerca. Fíjate allá abajo, en el puente elevadizo sobre el puente de piedra que conduce a la muralla exterior salvando el primero de los pozos. Mark hizo un esfuerzo por ver algo en medio de aquel caos y finalmente pudo observar a qué se refería Tony. Allá abajo, iluminados por la luz de algunos focos situados sobre la barbacana de piedra que daba acceso a la muralla exterior, estaban los cuerpos sin vida de lo que sin duda eran varios sacerdotes. Estaban siendo depurados por un buen número de zombies arrodillados a su alrededor, rebuscando unos en el estómago de los fallecidos y mordiendo otros las cabezas seccionadas ya del cuerpo, en un intento por hacerse con el preciado manjar que representaba el cerebro. —Esos ya no se volverán a levantar, al menos —dijo Tony. —¿Crees que fueron ellos los que abrieron la puerta de la barbacana? —preguntó Mark. —Seguramente. —Desde siempre gran parte del clero ha contemplado a esas bestias como ángeles y no como demonios. —Viendo en todos nosotros a animales impios que retrasan la llegada del apocalipsis con el uso blasfemo de la ciencia —respondió Tony. —Están locos. En realidad no se diferencian mucho de los suicidas islámicos a los que tanto critican. A ellos les esperan un buen montón de vírgenes en el más allá y a esos el cielo o el paraíso, dejando a la libre interpretación de cada uno lo que se entiende por eso. —El caso es que se han adelantado algo a lo que yo había calculado. Creía que los zombies no llegarían a nuestras puertas hasta dentro de cuatro o cinco días. Era lógico. Éramos como la sangre fresca flotando en el mar para los tiburones. Los atraíamos como un imán. En pleno acto de inconsciencia estaba el loco de la torre disparando a diario y los focos nocturnos iluminando el castillo para dar un aire de esperanza a la población civil que los viera desde la ciudad. No solo era un gasto inútil para los generadores del castillo, sino que era una llamada irresistible para los zombies. —Bueno, lógico o no, el caso es que están aquí. Acaba de vestirte y bajemos hasta el sótano donde está aparcado el trasto ese que nos ha de conducir hasta la base militar de Puig Major. —Si es que no se han matado para cuando lleguemos —dijo Tony. La situación en el castillo era de causa absoluta. Como cada noche, había numerosos centinelas patrullando por las murallas desde que se ponía el sol hasta que salía, haciendo uso de sus lentes de visión nocturna. Era una pura misión de rutina, ya que los zombies no sabían escalar y el castillo estaba rodeado por dos fosos profundos. De todas formas, los vigilantes observaban con preocupación cómo a lo largo de las últimas horas el número de zombies se había ido multiplicando de forma exagerada. Eran conscientes desde hacía días de que los bosques que rodeaban al castillo se habían infectado de aquellos pestilentes seres, pero en general los veían deambular sin rumbo fijo, y tanto subían como bajaban la montaña. A lo largo de las últimas horas parecían haber fijado un destino en su mente. El castillo. De modo que, conforme transcurría la noche, los zombies se habían ido acolpando alrededor del primer foso, circunvalando en ocasiones el camino que lo rodeaba y llegando a caer dentro en otras. Algunos de los soldados, ante aquella afluencia masiva de muertos vivientes, habían dudado si despertara al comandante Bonet para alertarle de la situación. Pero ante la proximidad del amanecer y la aparentemente nula amenaza que representaban los zombies frente a aquellas unidas murallas, decidieron callar y esperar. Algunos de ellos contemplaron incluso el grupo de curas que se acercaba a curiosear a la zona de la barbacana, como si no hubieran visto nunca un zombie de cerca. Horas antes. El padre Díaz Luque tenía bien claro en mente lo que tenía que hacer. Estaba cansado de ver cómo sus congéneres negaban con la cabeza los dictados del alma, intentando retrasar la llegada del apocalipsis. Claro que no le extrañaba. Con tanto impio suelto, era normal que no quisieran ver juzgadas sus almas y conducidas directamente a la diestra del propio Belzebú. No le cabía la menor duda de que muchos eran los falsos conversos llegados a la fe tras la primera de las plagas, resultando ahora complicado el distinguir a los creyentes verdaderos de los frugales oportunistas. Por mucho que lo disimularan, podrían engañar a los mortales, podrían engañarse incluso a sí mismos, pero lo que no lograrían nunca era engañar al Señor. Él daría buena cuenta de todos aquellos impostores, juzgándoles como un mano dura y puño de hierro, y se acordaría de quienes como él estaban dispuestos a sacrificar la carne por el espíritu, del mismo modo en que lo hicieron Jesucristo. El primero de los caminantes en levantarse de entre los muertos hacia ahora poco más de dos mil años. Andaba sumido en estos pensamientos sonriendo al acordarse de El Código Da Vinci y del hereje de su autor, Dan Brown, escondido ahora sin duda bajo la cama, rogando al Señor por todas sus faltas. Pobre desgraciado. Sin duda, poco se podía imaginar que el fin estaba tan cerca. Seguramente habían sido los sacrílecos como él los que habían acabado provocando la ira del Señor e incluso la aparente suspensión de un posible segundo adviniento. Muchos eran los que, a lo largo de las últimas décadas, habían cambiado el mensaje del Señor, transformándolo en un ser bondadoso y piadoso, negando incluso la existencia del limbo o del infierno. Pero él estaba convencido de que aquello último era lo que les esperaba a todas aquellas partidas de borregos materialistas que plagaban el planeta en los tiempos que corrían. Se había dejado de lado al dios vengativo, al dios que con una mano de hierro impulsaba a los suyos, edulcorando el ojo por ojo, diente por diente, eliminando a los ángeles vengativos y tantas otras cosas a las que se referían las sagradas escrituras. El caso es que lo que había llegado era el apocalipsis, tal cual estaba escrito en la Biblia. Tal cual, él se lo había imaginado en sus mejores sueños. O casi. Parecía que la humanidad se resistía patéticamente a su inevitable destino. Se aferraba hasta el final a su materialismo existencial, en un intento por seguir contraviniendo la voluntad celestial. Sodoma y Gomorra eran centros cristianos ejemplares comparados con la sociedad general en la que vivían, alejada de los ideales de la fe, de la solidaridad cristiana que se había quedado en asistir a los menos válidos, y en socorrer a subnormales materialistas, en vez de ayudar a los que, por ejemplo, el destino o la mala fortuna, había golpeado aleatoriamente. Le acompañaban dos de sus más fieles discípulos. Se trataba de llevar a cabo una misión de alto riesgo y no convenía que nada saliera mal, ni que hubiera ningún tipo de filtración. Dentro de los representantes de la iglesia que estaban junto a ellos en el castillo había muchos que no comulgaban con sus ideas y no estarían conformes con la decisión que había tomado. Habría muertos, claro, pero no era culpa suya el que les hubiera llegado el día. Era increíble el apego que le tenían a los suyos, a la carne y a ese esperpento de vida que experimentaban en ese plano terrenal. Había leído incluso algunos libros en los que se daban casos similares al suyo, y en los que el señor les había enviado algún tipo de señal escondida para llevar a cabo la misión. Pero en este caso no hacía falta señal alguna. El mundo entero se había convertido en una señal. En un faro de la voluntad del señor. Se decía que África estaba llena de intrépidos misioneros incluso en aquellas épocas de muerte y miseria absoluta para el continente negro. Religiosos encargados de acercarse, en la medida de lo posible, a aquellos nuevos seres que ahora poblaban junto a los humanos la tierra. Misioneros que pretendían intentar comunicarse. En vano, todo fuera dicho de paso, con aquellos ángeles vengadores que estaban por encima del bien y del mal, y que únicamente estaban ahí para conducir la voluntad y la palabra del señor. El padre Tolo y el hermano Guillem eran de sus más absolutas confianzas. Y a ellos habían encomendado para que le ayudaran a aquella misión, sabedor de que podía contar con su completa lealtad. El plan era muy sencillo. Abrir las puertas de la fortaleza y permitir la entrada a los ángeles caídos para que pudieran realizar su trabajo sin interferencia alguna. Por suerte para ellos, nadie podía sospechar ni por ansomo lo que estaban maquinando, o de lo contrario no habrían podido recorrer el complejo con la facilidad con la que lo hicieron. Se limitaron a saludar cordialmente cada vez que se cruzaban con algún soldado o policía, siguiendo con su camino hacia la puerta de entrada. Una vez llegaron, pudieron comprobar sorprendidos como ya había allí un nutrido grupo de zombies, alargando los brazos e intentando atravesar el sólido y macizo rastrillo de hierro forjado, posiblemente cientos de años atrás. Sin duda, fuerte era la voluntad del señor en aquellos días, y éste se había venido a ayudarles en todo cuanto fuera necesario. —Míralos, pobres desgraciados —dijo uno de los dos militares apostados en la puerta, observando la escena a una prudencial distancia de los brazos de los zombies. —Pueden seguir intentando echar abajo la puerta. ¿Qué tienen para la...? El padre Tolo había agarrado firmemente con las dos manos la porra que llevaba y había golpeado con fuerza con ella la cabeza del soldado, que cayó inconsciente al suelo. Para cuando su compañero quise reaccionar, el hermano Guillem ya había hecho lo propio, dejándole también inconsciente. —Vamos, conviene que nos demos prisa —dijo el padre Díaz entrando en la barbacana. —Podrían descubrirnos en cualquier momento. Incluso entre los tres tardaron un par de minutos largos en iniciar el rastrillo, dar en la que hubieran invertido menos tiempo de haber sabido que existía un control eléctrico que desde hacía años llevaba a cabo tal función. Inicialmente, los zombies situados al otro lado del rastrillo se apartaron ligeramente al notar cómo éste iba subiendo, aunque posteriormente comenzaron a agolparse con frenesía al notar la cercanía de la carne fresca y la posibilidad real de lograr atraparla. El padre Díaz contaba con abrir aquella puerta, dejarles entrar y posteriormente conducirlos hasta el siguiente puente elevadizo que salvaba el segundo foso y daba al patio interior del recinto. Pero como siempre, tengas a Dios de tu parte o no, los planes nunca salen como están previstos. Lo primero con lo que no contaba era con la fe ciega del hermano Guillem en el Señor y en sus enviados, que hizo que éste, en vez de comenzar a correr como estaba previsto, se detuviera a contemplar más de cerca a aquellas criaturas para él celestiales. El padre Díaz no daba crédito ante tanta estupidez. Una cosa era que ellos fueran enviados de Dios y otra que por ver unas sotanas olvidaran de sus instintos primarios. Fruto de esto, sin duda, del hecho de provenir de una dimensión distinta a la suya, pura y limpia de pecado, corrupción o abandono. De modo que el hermano Guillem no tardó en notar cómo seis pares de brazos comenzaban a tocar su cuerpo, desgarrándolo y desmembrándolo sin que alcanzara a saber muy bien lo que le estaba sucediendo. Los zombies poco a poco fueron entrando y algunos de ellos dieron cuenta de los dos soldados inconscientes, que afortunadamente fueron devorados vivos sin despertar del sueño de los justos ni sufrir dolor alguno. Lo segundo con lo que no había contado el padre Díaz fue con la inusitada velocidad de los zombies de nueva generación, de la que no había oído hablar en ningún momento. Mientras se encaminaba confiado hacia la puerta, a unos cien metros de distancia, para asegurarse de que ésta permaneciera abierta, pudo ver cómo por la puerta entraba un zombie con una velocidad sorprendente para él. ¿Qué demonios es eso? blasfemó mientras aceleraba el paso. El padre Tolo, que iba junto a él, se detuvo al no acabar de creerse la escena. Dudó durante unos instantes preciosos que hicieron que aquel zombie la atrapara a medio camino de la segunda puerta. Este comenzó con el despiece natural, entre tremendos alaridos de dolor del monje, que retumbaron en la, hasta el momento, silenciosa noche. El padre Díaz continuó corriendo, aunque siguiera un momento para comprobar lo que sucedía y ver cómo su congénere de hábitos era destrozado por aquella mala bestia, haciendo incluso que durante unos breves instantes su fe se quebrantara ligeramente ante tan atroza escena. Fue entonces cuando, sin mirar al suelo ni al frente, tropezó y cayó, con tan mala fortuna que fue a dar con el borde del bajo murete que rodeaba el foso interior, cayendo hasta el fondo del mismo. Pero los gritos del padre Tolo no solo llamaron la atención del padre Díaz. El grupo de cuatro soldados que se encontraba en el patio del castillo y los tres que patrullaban la muralla también los escucharon y corrieron de inmediato a comprobar qué sucedía. Encontrándose ante ellos con la que sin duda era la peor de sus pesadillas. Los zombies habían roto el perímetro defensivo y ahora estaban frente a ellos. ¡Toquen la alarma! Dijo uno de los soldados sobre la muralla mientras comenzaba a disparar a los zombies que estaban entrando en la barbacana. Por su parte, dos de los soldados del grupo situado a ras de tierra hacían lo propio y disparaban sobre los zombies que se las aproximaban poco a poco mientras los otros dos retrocedían ligeramente para comprobar si eran capaces de hacer bajar al rastrillo y cerrar el portón. Creo recortar cómo se hace. Dijo uno de ellos mientras echaba un vistazo a todo cuanto le rodeaba. ¡Vengan! ¡No se queden allá afuera! Rápidamente los cuatro se situaron en el interior del castillo y comenzaron a seguir las instrucciones de su compañero. ¡Aquella rueda! ¡Comiencen a moverla en sentido de las agujas del reloj! ¡Lograremos bajar el rastrillo! ¡Luego ya nos ocuparemos del puto portón de madera que debe de pesar una tonelada! Poco a poco, el rastrillo fue bajando mientras los zombies se acercaban hasta la puerta. Aquella era la última defensa que les quedaba. Si lograban penetrarla, todo estaría perdido irremisiblemente. Cuando el primero de los zombies estaba a punto de traspasar el umbral, el rastrillo le cayó encima dejándolo hecho verdadera fosfatina aplastado por su peso y machacado por las gruesas púas de la reja. ¡Ugh! ¡Menuda porquería! Dijo uno de los soldados girando la cabeza del asco que le provocaba la imagen. Sí, la verdad es que se me ocurren unas pocas escenas peores que no incluyan a mi cuerpo siendo devorado por esas malas bestias. Contestó su compañero. Pero gracias a ello habían ganado bastante tiempo. Y diciendo esto disparó un par de las balas que tenía en la recámara en la cabeza del zombie que incluso reventado y atrapado como estaba por la reja continuaba moviéndose con frenesí. Tuvo que contenerse ya que a punto estuvo de vaciarle el cargador entero. Pero recapacitó a tiempo y decidió no malgastar más balas de las necesarias puesto que nunca se sabía las que iba a poder necesitar. Apenas unos segundos más tarde un segundo zombie llegaba hasta el rastrillo seguido de un tercero y un cuarto. Ya vamos cerremos la reja dijo uno de los soldados. No nos la juguemos y asegurémonos de que esos bichos no nos malestarán durante un buen tiempo. Entre los cuatro comenzaron a empujar la puerta hasta que esta quedó completamente cerrada impidiendo ahora sí de forma definitiva la entrada de los zombies al recinto interior. En apenas unos minutos comenzaron a salir los soldados por doquier yendo de un sitio para otro sin ningún tipo de orden desorientados por el caos organizado y desconcertados al ver una vez subían hasta el adarve de la parte superior de la muralla a los zombies caminar en la zona posterior del primer foso sin tener muy claro cómo habían accedido hasta allá y si había otros en el interior de la fortaleza misma. Capítulo 22 Tour por la isla Mark y Tony descendieron por las escaleras que conducían a los sótanos habilitados tras la primera plaga Z en el segundo de los cuales se suponía que estaba aparcado su todoterreno. Los ascensores no eran precisamente de fiar por lo que optaron por bajar por aquellas estrechas escaleras de caracol hechas en piedra lo cual tampoco resultaba precisamente alentador. Sobre todo porque en la oscuridad daba la sensación de que en cualquier momento aparecería algún monstruo dispuesto a devorarlos. Cuando finalmente llegaron al aparcamiento donde estaba el vehículo el completo silencio que reinaba en el lugar les hizo sentirse algo intranquilos. Ahí abajo no se podía escuchar el continuo tiroteo predominante en la superficie y daba la sensación de que detrás de cualquiera de los vehículos podría salir algún engendro de aquellos. Sobre todo porque aunque había zonas del amplio parking que estaban bastante iluminadas otras como las cercanas al vehículo que tenían que tomar estaban casi en penumbra ya que había algunos focos que comenzaban a fallar. Ninguno de los dos dijo una palabra. Caminaron poco a poco hasta el vehículo mirando de reojo entre los otros autos furgonetas policiales y motos intentando ver si algo se movía entre ellos. Todo parecía estar bajo control aunque preferiría no confiarse y acabar de cargar las cuatro cosas que quedaban a la mayor brevedad. Fue entonces cuando escucharon un ruido que provenía de detrás de uno de los autos. Ya me extrañaba a mí que nos fuéramos de aquí sin tener que vernoslas con un bicho de esos dijo Tony algo hastiado de su mala suerte. Bueno esto parece digno de una película de bajo presupuesto americana añadió Mark echando mano de la pistola que llevaba. Poco a poco lentamente el ruido de esos pasos se iban aproximando. Yo no había duda de que ellos eran objetivo. Además por lo que notaron había dos o tres de aquellos seres aproximándose. Lo mejor será que disparemos con todo lo que tenemos nada más asomen la jodida cabeza dijo Tony. Los segundos iban pasando mientras tanto a Mark le daba la sensación de que detrás de ellos escuchaba también algún ruido lejano aunque preferiría atribuirlo a su imaginación ya que se giró dos veces rápidamente y no logró ver nada. Por fin el primero de aquellos zombies asomó la cabeza desde detrás de una de las furgonetas militares iniciándose un tiroteo a discreción sobre su cabeza que hizo que en pocos segundos no quedara nada de esta. Tras unos instantes cuando el estruendo de las pistolas cesó inundando el lugar de humor y olor a pólvora comenzaron a preguntarse dónde estaba el segundo de los zombies. Con los oídos taponados por el sonido de los disparos comenzaron a escuchar un sonido desde abajo de esos autos que poco a poco fueron reaccionando con gritos. malnacidos cabrones asesinos decía una voz que le resultaba familiar. ¿Pero qué demonios han hecho? Tony y Mark acabaron reconociendo la voz. Se trataba de Zafra visiblemente alterado que no dejaba de gritar desde debajo de uno de los autos. ¿Estás bien? Preguntó Mark de forma tímida ante los improperios que no dejaba de proferir Zafra. ¿Bien? Pero si casi me cosen abalazos. Oye, podrías darnos las gracias, ¿sabes? Por haberte librado del zombie que tenías casi al lado. Replicó Tony con tono molesto. ¿Pero de qué zombie estás hablando? Dijo entre gritos Zafras. Se han cargado al pobre de Lucas. Lo han reventado en la cabeza inmisericordemente. ¿Quién no era un zombie? Preguntó Mark sin acabar de creérselo. ¿Pero de qué estás hablando, imbécil? Gritó Zafra. Te has cargado a mi compañero que venía acompañándome para ayudarnos por si necesitábamos algo. Pues no, creo que no. No necesitamos nada. Añadió Mark mirando de reojo la carnicería que habían llevado a cabo con el tal Lucas y sintiéndose realmente mal. Pero gracias de todas formas. Lamentamos mucho lo de tu amigo. Pero nosotros nos vamos, dijo Tony, intentando resultar escéptico y evitar tener problemas con lo que acababan de hacer. Que sean culpables de asesinato o de ineptitud no es cuestión que me ataña, dijo Zafra bastante más calmado. Pero ni se les ocurra dejarme en este infierno condenado y perdido de la mano de Dios. De seguir esto, al amanecer no quedará ni Cristo con cabeza en el castillo y las últimas órdenes que escuché iban en dirección a que les tenía que acompañar en el viajecito de amarras. De modo que mejor ir de cabeza al infierno que quedarse a vivir en él. Y este es el valiente, ¿eh? Murmuró algo asqueado Tony por la compañía que acababa de apuntarse al viaje. Estaban a punto de subir los tres al auto cuando Mark reparó de nuevo en el sonido que provenía de detrás de ellos y que por desgracia no era fruto de su imaginación. Esta vez sí, ya están aquí, dijo Mark girándose. A punto estuvo de comenzar a vaciar un segundo cargador en la figura que se acercaba hasta ellos en la penumbra cuando decidió esperar un poco para evitar cometer el nuevo mismo error que la acompañaría sin duda hasta el final de sus días. Poco a poco fue viendo la sombra que se les acercaba. Esa vez parecía no haber duda al respecto, aunque prefirió seguir esperando y darle un voto de confianza. Se trataba de un hombre corpulento y fuerte, aunque sus andares fatigados y toda la sangre que se veía parecían indicar que lo que se acercaba era un zombie con todas las de la ley. ¿Disparamos? Preguntó Mark un tanto inseguro. Deberíamos, añadió Zafra, aunque ya podrán haber tenido los mismos miramientos hace unos minutos. Los tres revólveres estaban a punto de descargar el plomo cuando el caminante se detuvo y alzó las manos. ¡No disparen! Dijo con un tono de voz casi imperceptible que no parecieron reconocer. ¡Estoy vivo! ¡Vivo! ¿Quién es ese tipo? Preguntó Tony, observando a la figura que se les acercaba con la ropa desgarrada y sangrando. Tiene pinta de haber sido machacado y mordido por los zombies de allá afuera. No sé si conviene arriesgarse a que nos muerda en cualquier momento. ¡No! ¡Por el amor de Dios! ¡No estoy infectado! ¡Soy el Padre Díaz! ¡Estoy así por intentar evitar que esos monstruos penetraran por la fuerza! ¡En la fortaleza! Mark le echó un vistazo rápido constatando que en efecto no parecía haber rastro ninguno de mordiscos o arañazos. ¡Nosotros nos vamos! ¡No podemos perder más el tiempo! Dijo Tony poniéndose a los mandos del auto y cansado de tanto retraso y tanta cháchara inútil. ¡Si no les importa creo que los acompañaré en el viaje! Dijo el Padre Díaz. ¿Perdón? Creo que el cupo ya está lleno dijo Tony. Además se trata de una misión en la que no podemos llevar cargas. Tranquilos no seré ninguna dijo el Padre Díaz cogiendo una de las armas que había y cargándola. Sé quiénes son los enemigos del señor y llegado el momento me encargaré de que su mensaje se haya escuchado y nadie se interponga en su camino. Tony no acababa de ver clara aquella nueva incorporación pero tenía pocas ganas de discutir de modo que le hizo una señal para que subiera cuanto antes y arrancó el vehículo dirigiéndolo por uno de los amplios pasillos que recorrían aquella zona excavada en el interior de la montaña hasta dar con una de las salidas donde había cuatro soldados custodiándola. ¿Qué está sucediendo? preguntó uno de ellos a Tony. Hemos perdido la comunicación con el castillo hace alrededor de media hora. Ha habido una infiltración zombie todo el castillo están intentando frenarla será cuestión de tiempo aunque les puede llevar un rato comentó Tony. Si es eso lo que creen no conocen la furia de los ángeles del señor pensó el padre Díaz nosotros hemos de seguir con la misión supongo que tienen instrucciones al respecto ¿no? continuó Tony. Sí los estábamos esperando dijo el otro soldado mientras abría la puerta pulsando un par de botones Tony arrancó de nuevo el auto y fue saliendo despacio era una situación cuando menos peculiar ya que temía por un lado que en cualquier momento los soldados comenzaran a disparar sobre ellos fruto de la conspiración que parecía tener como objetivo acabar con Mark y por el otro que nada más salir cayeran sobre ellos una nube de zombies pero afortunadamente nada de aquello sucedió y pudieron alcanzar sin ningún problema la carretera que descendía la montaña sobre lo que se erguía el castillo durante los primeros minutos todo fue bien casi se hubieran podido olvidar de los zombies de no ser por el tiroteo que se escuchaba a lo lejos y porque de vez en cuando veían algunos grupos subir montaña arriba míralos subiendo en manada dijo Tony señalando a un grupo de 10 zombies que pasaban a unos 20 metros del auto a lo largo del camino de descenso se encontraron con algunos zombies que fueron esquivando pertinentemente aunque Safra no parecía compartir el plan con ellos y se mostraba deseoso de bajar la ventanilla e ir disparando a cuantos muertos vivientes se movieran siempre desde la aparente seguridad del vehículo la idea era la de pasar lo más desapercibidos posibles con la intención de llegar hasta la base militar del Puig Major intentando descubrir qué sucedía en la isla y dar con una solución antes que fuera demasiado tarde para cuantos sobrevivientes en condiciones cada vez más extremas quedaran no tardaron en alcanzar la autopista donde la cosa se fue complicando ligeramente aunque por fortuna los peores temores de Mark no se cumplieron y al revés de lo que sucediera durante la primera plaga principalmente en las salidas de las grandes aglomeraciones urbanas en esta ocasión no hubo muchos intentos de abandonar la ciudad por parte de la gente sabedora en general de que aquello representaba prácticamente un suicidio la autopista estaba plagada de autos vacíos abandonados aquí y allá pero se podía circular perfectamente a una velocidad moderada invadiendo en ocasiones el arsén alcanzando en otras dos carriles en dirección contraria el ritmo era bastante lento pero seguro y la presencia de los zombies por aquellos parajes era casi anecdótica aunque la de los humanos se podía catalogar como de inexistente ya que no se cruzaron con ningún otro vehículo en todo el viaje de entre las múltiples formas de llegar hasta la base militar la primera que desecharon por motivos obvios era la de atravesar el túnel de Sawyer de modo que aunque fueran dando un poco más de rodeo atravesarían la ciudad de Inca situada en el corazón de la isla y a la que se accedía por autopista girarían al oeste en dirección a Yomch y llegarían hasta la zona de los embalses en la que estaba ubicada la base a la altura de Inca tuvieron que reducir el ritmo tenían que internarse en la pequeña ciudad interior de Mallorca y ahí sí que había rastro de más vehículos abandonados aquí y allá el silencio del lugar era roto únicamente por el ruido del vehículo en que viajaban que hizo que en varias ocasiones algunos de los zombies que pululaban por sus calles se giraran hacia ellos con la mala intención de atraparlos también hubo bastante gente que se asomó por las ventanas a su paso e incluso pudieron escuchar algunos gritos que iban desde el valientes al locos temerarios o suicidas compulsivos tardaron apenas unos 15 minutos en tomar la carretera que comenzaba a subir por las faldas de la montaña alcanzando en un muy poco tiempo el primero de los pueblos por los que se había de pasar se trataba de selva un pequeño municipio en el que no lograron ver absolutamente nada en aquellos momentos era un verdadero pueblo fantasma parecía como si a toda su población se le hubiera tragado la tierra y la hubieran devuelto instantes después porque era obvio que la plaga Z había arrasado literalmente a la localidad coches volcados aquí y allá calles manchacadas con todavía sangre seca cadáveres devorados esparcidos por doquier y un profundo olor a muerte que les acompañó durante todo el trayecto por el pueblo consistente en un aroma a pobredumbre un edro a muerto y a putrefacción provocado por los cuerpos en descomposición el ambiente en el auto era ya de por sí un poco alegre pero aquello acabó por rematar la moral y nadie hizo comentario alguno sumidos todos en sus pensamientos ante lo que acababan de ver posiblemente fiel reflejo de la situación del resto de la isla no tardaron en alcanzar los límites de Kaimari el siguiente pueblo en su camino pasaron por delante del cartel que indicaba la proximidad del lugar y no pudieron evitar sumirse todavía más en sus pensamientos vaticinando lo que iba a ser una nueva imagen de desolación y muerte sin embargo nada más divisar las primeras casas del pueblo observaron como la carretera estaba cortada por un alto muro de piedra que parecía ser bastante sólido ¿se puede saber qué hace eso ahí en medio? preguntó Tony frenando en seco para evitar colisionar de frente con el muro que había aparecido de la nada al girar una curva quedando apenas un metro del mismo el muro estaba levantado entre dos de las casas del pueblo las limítrofes al perímetro exterior del mismo haciendo imposible la entrada de los zombies a lo lejos pudieron ver como la muralla iba cerrando cualquier paso entre las casas periféricas fue en aquel preciso momento cuando en lo alto del muro aparecieron dos personas armadas con escopetas que les apuntaron en las cabezas ¿se puede saber quiénes son y qué les trae por aquí? preguntó uno de los lucreños ¿no sería mejor discutirlo adentro? dijo Tony asomando la cabeza por la ventanilla aunque parece que no hay ningún muertecillo con patas por aquí preferiría no jugármela sí, claro no hay problema amigo dijo el segundo pueblerino bajando el arma pero para ello deberán de someterse a un análisis en profundidad son las reglas lo toman o lo dejan Tony se limitó a sentir con la cabeza a pesar de que pudo observar la cara de desaprobación de Zafra y el padre Díaz añadiendo en voz baja el que no esté el que no esté conforme puede bajarse aquí y esperarnos al otro lado del pueblo el resto nos quedaremos a comer algo y descansar antes de continuar nadie bajó y Tony pasó con el auto por debajo del estrecho portón de acceso que tenía al muro conduciendo durante unos metros hasta llegar a la plaza del pueblo donde un buen número de personas esperaban atentas al grupo Mark fue el primero en bajar seguido por Tony y el padre Díaz mientras que Zafra prefirió quedarse dentro del vehículo hasta ver cómo se desarrollaba todo convenía que alguien salvaguardara las espaldas del grupo por si había que salir echando leches en caso de que la situación se tornara un estil pensaba él bueno bienvenidos a Kaimari dijo un hombre que se acercaba a ellos con barba de varios días cabeza rapada y una pequeña cicatriz cerca del ojo fruto sin duda de algún enfrentamiento con los zombies mi nombre es Jaume Bakker aunque todos me conocen como el farmacéutico de Ciutat elegido como improvisado alcalde de Kaimari por sus 665 habitantes hace unos meses cuando el anterior murió durante una reyerta con los zombies bastante democrático ¿no? dijo Zafra desde el auto muy simpático el amigo ese replicó Jaume si lo prefieres puedes presentarte a ver si te vota alguien o si no te gusta puedes irte por donde has venido por las noches se ve a pasear a ciertas criaturas de las que podrías contarles tus disconformidades democráticas con el sistema de votación escogido en el pueblo ¿sabes? Zafra cayó mientras una sonrisa abloraba en la boca de Mark y Tony solo estamos de paso dijo Tony venimos de Ciutat y vamos camino de la base militar de Peak Major curioso destino dijo Jaume pensativo pero lógico sin duda hace tiempo que me pregunto dónde estarán los militares que supuestamente se debían encargar de solventar esta situación y que no dejaban de hacer maniobras cronometradas para calcular los tiempos de reacción ante una eventualidad semejante dijo una voz femenina que se acercaba al corillo acompañada de tres niños es mi mujer Kika de profesión periodista indignada dijo Jaume si no tienen prisa pueden quedarse a pasar el resto del día en el pueblo anochece pronto por estos lugares y en días nublados de invierno como hoy las sombras no tardan en asumar convirtiendo cualquier camino o carretera en el sitio perfecto para volcar un auto como el suyo tenemos prisa y debemos partir cuanto antes son las órdenes dijo Zafra sin moverse de la parte de atrás del auto es un poco entrometido y toca bola a su amigo ¿no? dijo el alcalde Jaume mirando con el entrecejo fruncido a Zafra si parece que es la penitencia que nos toca pagar por seguir vivos dijo Tony en todo caso su presencia con nosotros es de pura carabina por lo que por mal que le sepa a él no tiene ni voz ni voto como en ocasiones parece olvidar en efecto no estaría de más que esas dotes de grupo las mostrara más a menudo en presencia de los peligrosos zombies que nos arroja el señor dijo el padre Díaz abriendo por primera vez la boca desde que salieron del castillo de Belbor bueno está bien veo que se quedan a pasar el resto del día con nosotros entonces dijo el alcalde Jaume habilitaremos las camas de una de las casas cercanas a la plaza del pueblo y cenarán con nosotros como supongo imaginarán por desgracia durante estos meses ha habido más de un hogar que ha perdido su dueño o que lo ha visto transformarse capítulo 23 charlas a la anochecer en efecto tal y como les había dicho el alcalde no tardó en anochecer apenas eran las 5 y la zona se fue quedando poco a poco en penumbra con la sombra de las montañas cayendo sobre las casas y las enormes nubes impidiendo la más mínima filtración de los rayos del sol a pesar de todo el ambiente en el pueblo era de lo más alegre teniendo en cuenta las circunstancias la gente paseaba por las calles como si no sucediera nada turnándose en los quehaceres diarios instaurados desde la aparición de la segunda plaga que en resumidas cuentas se reducían a dos vigilar el perímetro amurallado del pueblo y encargarse de las provisiones de víveres que básicamente consistían en las pequeñas plantaciones interiores del pueblo y en el cuidado de los animales domésticos vacas cerdos gallinas conejos etc en lo que se refería a vigilar la defensa del pueblo el trabajo que había ido realizando a lo largo de los últimos años había ayudado bastante se había ido fortificando poco a poco el perímetro a base de crear altos y gruesos muros defensivos entre las casas exteriores que a su vez fueron reforzadas a conciencia implementando entre otras cosas las ventanas con fuertes y férreos barrotes que aunque no muy estéticos si resultaban prácticos y sólidos además algunas zonas contaban con profundos y anchos fosos mientras que en otras habían levantado altas torres de vigilancia que permitían controlar todo cuanto sucedía en los alrededores del lugar la cercanía de la serra de tramontana hacía que el suministro de agua estuviera totalmente garantizado ya fuera por las abundantes lluvias de la zona o por la gran cantidad de acuifros que existían viendo aquello no cabía sino preguntarse por qué aquel mismo plan no se había llevado a cabo en otros lugares que sin duda ya habían sucumbido a lo largo del tiempo atrás al holocausto Z conforme el sol fue desapareciendo Tony y Mark se acercaron a la casa del alcalde Jaume situada a escasos metros de la plaza mayor y en donde vivía en compañía de su mujer y sus tres hijos Jaume Jr Tony y María todos ellos solían residir en Palma aunque la desgracia les había atrapado durante su estancia navideña en Caimari lo que sin duda hizo que sobrevivieran a la masacre de la cabalgada de Reyes a la que seguramente hubieran acudido alentados por sus hijos fue muy buena suerte dijo el alcalde Jaume sentado a la mesa junto con sus cuatro invitados de habernos quedado en Palma nuestra situación hubiera sido bien distinta conforme fueron llegando noticias sobre lo que había sucedido en Ciutat la gente aquí se fue preparando porque pudimos oír el plan de contingencia el Palma brilló por su ausencia por lo que aquí se decidió echar mano del plan B que básicamente radicaba en acabar fortificando al pueblo se cerraron y amurallaron los pocos accesos al mismo que había como la entrada y salida de la carretera principal se hicieron un poco más profundo los fosos por lo que hemos visto en el pueblo de al lado no tuvieron tanta suerte ¿verdad? apuntó con cierto tono de tiña el Padre Díaz no y fue una lástima pero cuando acudimos ya era demasiado tarde dijo apesadumbrado el alcalde a los pocos días de cerrar el pueblo y perder todo contacto con Palma se envió un grupo hasta selva para ver cómo iban las cosas allí y si necesitaban nuestra ayuda pero ya fue demasiado tarde un amoroso grupo de zombis provenientes de Inca llegó a solo y destrozó el pueblo primero acabó con los pobres descreciados que paseaban por las calles y luego poco a poco tras implantar de forma inconsciente el estado de sitio matando de hambre al resto de sus casas aquí hemos tenido suerte dijo Kika a lo largo de todo este tiempo han aparecido pocos zombis por lo que parece prefieren dirigirse hacia Inca y seguir hasta Palma no se les ha perdido nada por aquí dijo el pequeño Jaume de apenas ocho años de edad saben que mi padre los echaría a patadas y dígame qué sucedió con el anterior alcalde preguntó Mark fue una de las pocas personas que murieron por culpa de los zombis respondió Kika en una de las expediciones a selva que buscaban víveres o supervivientes y ahí fue mordido por una de esas bestias y bueno tuvo que ser fue una lástima era un gran hombre y supo hacer las cosas bien añadió Jaume tras su muerte se decidió hacer una votación popular para elegir a un nuevo alcalde y para mi sorpresa me escogieron a mí supongo que por considerar que por ser de ciudad tener estudios y leer mucho debí de saber algo más sobre cómo dirigir esto y por toda la experiencia en zombis acumulada durante la primera plaga aunque eso es una larga historia que no viene a cuento ahora pobres no sabían lo que hacían dijo Kika burlándose amablemente de su marido al tiempo que le daba un beso en la frente mientras servía unas deliciosas berenjenas rellenas tampoco es que sea un cargo importante casi todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y es más consultivo que otra cosa ya que casi todas las decisiones se toman bajo referéndum un sistema político envidiable que en cierto modo va más allá de la simple e inoperable democracia que se muestra siempre poco eficaz frente a la corrupción que nunca tardan a aflorar suspiró Mark el método consultivo lo acerca en cierto modo a la anarquía para la que la sociedad nunca ha demostrado estar preparada yo tiendo a pensar que un gobierno de gente preparada y eleccionada para dirigir como una casta aparte sería más eficaz lo alejaría de la corrupción y de los intereses personales dijo Tony peligroso camino al que señalas dijo Kika no dista mucho de la dictadura y bueno que tiene de malo la dictadura dijo Zafra sin dejar de comer y de mirar su plato sin percatarse de que todas las miradas se centraban en él hecho por el que siguió hablando tranquilamente y con la boca llena no creo que no haya dictadura que se sostenga sin el apoyo explícito del pueblo cuando Franco dirigió este país con mano férrea he de reconocer al menos que había alguien gobernando preocupado por el pueblo y no por pagar puntos y no importa que les recuerde que su muerte muchos fueron los que lo lloraron y más los que lo echaron de menos lo de Franco supongo que lo dices por cosas que habrías leído o te habrán contado ¿verdad? preguntó retóricamente Kika intentando mantener la calma de lo que acababa de huir lo digo porque por tu edad no creo que hayas sentido lo que es la represión o la propia dictadura ni sabrás lo que es salir con miedo a la calle bueno creo que salir con miedo a la calle es algo que sí he experimentado durante mi juventud gracias a la permisidad de los demócratas para con los criminales argumentó Safra el caso es que no concibo un gobierno más preocupado en ganar votos dejando casarse a los homosexuales o tirando abajo las estatuas del caudillo en que se fomenta la educación y los valores familiares ya lo de la mujer en casa y con la pata quebrada dijo Kika por cierto es una excelente escena dijo Safra que centrado en sus cosas ni siquiera escuchó lo que se le respondía bueno creo que son los primeros en llegar en meses dijo Jaume intentando que la conversación fuera por otros territorios que pudieran no acabar conduciéndole a dormir aquella noche en el sofá por culpa del fuego verbal indirecto díganme qué se sabe del exterior vendrá la ayuda pronto nosotros procuramos no llamar mucho la atención para no traer a esos bastardos y confiamos en que nuestra autosuficiencia nos permite aguantar de forma indefinida pero me estoy cansando de ver una y otra vez los mismos episodios de Puffy en el DVD ah sí mi marido además de farmacéutico es friki dijo Kika sonriendo lee mucho pero si sus vecinos que tanto la adoran supieran que la mitad de la biblioteca está compuesta por cómics si has de usar ese tono puedes referirte a ellos como novelas gráficas no cómics bromeo mark qué curioso yo también suelo leer bastante me relaja especialmente aunque últimamente me parece que resulta un poco lamentable la repetición de argumentos estoy algo cansado de que resuciten una y otra vez a los personajes que mueren lo de la tía May o el duende verde fue de escándalo pero que lo último fue resucitar a Barry Allen el flash original bueno el segundo flash el primero fue Jay Garrick matizó jocosamente a Jaume estamos rodeados de zombies y la gente se dedica a hablar de política y de estupideces dijo el padre Díaz en tono de reproche suspirando algo frustrado así va la sociedad ya claro supongo que a usted le gustaría más hablar del sexo de los ángeles del milagro del plan y de los peces o de los diez mandamientos temas todos ellos seguramente mucho más productivos ¿no? dijo Tony aunque igual que irreales añadió Kika procuraré ser caso omiso de lo irrespetuoso que fue el comentario que acabo de escuchar por venir de quienes vienen dijo el padre Díaz en un tono aparentemente cortés a lo mejor nos podría explicar su señoría ahora que se digna hablarnos ¿por qué estamos inmersos en este infierno que nos rodea? dijo Kika me da la sensación de que su Dios y el resto nos han abandonado un poco a nuestra suerte todo lo contrario argumentó el padre Díaz esa teoría ha sido ampliamente rematida en algunos concilios lo que estamos viviendo es precisamente la demostración de que Dios nos quiere y por fin ha venido a buscarnos millones de nosotros se reunieron con él cuando sus hordas llegaron pues que yo sepa se le seguía viendo pulular después de muertos dijo Tony esos no eran hombres eran seres desprovistos de alma convertidos en ángeles justicieros en búsqueda para ofrecernos el cielo a los que se resisten dijo el padre Díaz intentando ofrecer argumentos que refrendaran su postura pues podría haber escogido unos ángeles más bellos la iconografía clásica está repleta de figuras mucho más atractivas que sus esperpentos que veo allá afuera dijo Kika la belleza es subjetiva y en ocasiones es escondida en el interior de cada uno argumentó el padre Díaz veo que tiene argumentos para todo dijo Kika pero no veo que usted se echara las manos de ninguna de esas supuestas ángeles vengadoras los de Domina así ¿verdad? porque de lo contrario estaría ahora por ahí pululando haciendo proselitismo con los brazos extendidos y con lento caminar buscando extender la fe a base de mordiscos y que una cosa es predicar y otra dar pan trigo la corrigió Jaume alguien ha de quedar para ayudar a mostrar el camino a los que no lo quieren tomar por su propia voluntad ofuscados por los banales y triviales placeres ideados por el diablo para turbar la mente del hombre y ganar la batalla del señor añadió el padre Díaz pues no me pareció muy cristiano blindar las iglesias durante la primera plaga mientras la gente aporreaba las puertas pidiendo cobijo y era devorada en masa por los zombies dijo Kika aunque esas imágenes no salieran a la luz ni fueran transmitidas por ser censuradas se repitieron una y otra vez por todo el planeta aunque en su descargo diré que sucedió lo mismo con mezquitas sinagogas o campos de fútbol se ve que los humanos ya sean cristianos musulmanes o deportistas estamos cortados en el fondo por el mismo patrón y provenimos del mismo mono supongo que se refiere a Danieva corrigió el padre Díaz ¿quiénes son Danieva? preguntó el pequeño Tony que pasaba al lado de la mesa jugando con la pelota sin escuchar la conversación hasta huir mencionar a aquellos a Danieva dos personas que este señor que hoy cena con nosotros dice que son los antepasados de todos los que estamos aquí presentes contestó Kika ¿pero? el niño estuvo a punto de formular una pregunta o más bien toda una ristra de ellas algo que sin duda hubiera puesto en un compromiso al padre Díaz a la hora de responderlas pero finalmente aquello resultó demasiado extraño y posiblemente absurdo para su joven mente y se marchó mirando al religioso como si este no estuviera muy de acuerdo tentado el pequeño incluso de explicarle la teoría de la evolución de las especies que no hacía mucho le habían enseñado en la improvisada escuela a la que iba la conversación se alargó hasta avanzada la noche aunque Zafra se retiró nada más acabar de cenar despidiéndose con la excusa de estar cansado y el padre Díaz hizo lo propio argumentando querer visitar la parroquia y hablar con su administrador espiritual el padre Díaz Gracias.